La Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas del Estado de Veracruz La Comisión Estatal de Atención y Protección a los Periodistas La Comisión Estatal de Atención y Protección de Protección en la República y uno de la academia, y por otro lado está la secretaria ejecutiva, que es la parte operativa de la institución. Entonces a mí me toca, digamos, que la atención directa de las problemáticas que se tienen aquí, o los temas que atendemos, y básicamente, digamos, que ese es el objetivo de esa institución. Ahora, ¿cuáles son las acciones que tenemos? Yo lo he definido conforme estrategias. Entonces, a partir de que iniciamos este periodo, lo he definido en estrategias que tienen que ver con la parte de la seguridad y la protección. Esa es una vertiente, y que va ligado con otra vertiente que es importante, que es el tema de justicia. Una cosa va vinculada a la otra. Son las dos funciones principales. Dentro de estas vertientes, podemos decir que tenemos la atención, digamos, que en las medidas de prevención, las medidas de protección cuando ya se consuman amenazas o agresiones, las revisiones que estamos haciendo de expedientes, de casos de periodistas, acompañamientos, asesorías jurídicas, y también, en algunos casos, coadyuanzas. Porque tenemos que, como te digo, atender toda una vertiente que tiene que ver con este impacto que se genera con motivo de una agresión, se generan secuelas. Y esas secuelas tienen que también atenderse. Otra vertiente de esas secuelas que yo te digo, son, en el caso, por ejemplo, de una vertiente asistencial. Cuando se le agrede a un periodista, cuando es una agresión grave, o a los familiares de un periodista, tiene otras afectaciones que son económicas, que son laborales, que son incluso de salud. Entonces, la institución también está obligada, digamos, a intervenir en este tipo de problemáticas, que se concatenan, que se vinculan, y también es otra parte que nos toca, la parte asistencial. Entonces, de estos rubros que yo te decía, que son los dos principales, que son seguridad, protección y justicia, son donde nosotros hemos enfocado una estrategia amplia. Ahora, tenemos otro rubro, que es el de profesionalización. En el de profesionalización, lo que nosotros queremos es ir elevando la calidad del desempeño periodístico, de los periodistas, las mejores prácticas, los mejores estándares, también los protocolos, la épica, que es muy importante. Esa es una gran tarea que también tenemos nosotros como ámbito competencial, porque nosotros, de los estudios que hemos hecho, hay un elemento que se vincula entre profesionalización con riesgo. Nosotros, para trabajar, antes de todo, déjame decirte que tenemos una fórmula de riesgo. La fórmula de riesgo es, riesgo es igual a amenaza por vulnerabilidad entre capacidad. De ahí se derivan otras subvariables, pero en la variable vulnerabilidad tenemos varios elementos. ¿Eso es cómo los definen? Estos criterios. Bueno, eso viene, digamos, de un esquema que hace la Policía Federal, y que se comparte con todos los esquemas básicos de evaluación de riesgos, en general, digamos, no solamente los periodistas, en general, de cualquier sector de la población, pero nosotros lo aplicamos en el ámbito del periodismo. Entonces, en el ámbito del periodismo tenemos esta vertiente de vulnerabilidad. Yo te decía, el desempeño ético es muy importante. El tener un periodista capacitado con un alto nivel de profesionalización para desempeñar la labor, también es otro elemento que ayuda a disminuir el riesgo. Y dentro de este elemento, por eso te decía, la fórmula es importante, porque nosotros detectamos otro elemento más, que es, dentro del factor de vulnerabilidad, está el de las condiciones económico-laborales. Entonces, cuando tenemos a periodistas que no tienen los elementos básicos para hacer su labor, no tienen los equipamientos, no tienen las condiciones, ni siquiera tienen un teléfono que pueda tener señal suficiente para cuando ellos hacen sus coberturas en zonas de alto riesgo. Caemos también en el concepto del salario, perdón por la interrupción. Es que va ligado. Ah, ok. En este aspecto veo que en el Congreso se está dando una propuesta, también se está trabajando con el Congreso. Sí. La Comisión está operando también esto con el Congreso. Ah, sí. ¿Cómo lo han venido trabajando? Estamos en coordinación con, sobre todo con la diputada Mariana Anduyasca, con algunos legisladores de Morena también, que nos han estado apoyando, para impulsar una agenda que es económico-laboral. Esta va ligada, o sea, lo atentemos como una vertiente. Nosotros no tenemos competencias directas en materia laboral. Para eso está una Procuraduría del Trabajo y está una Secretaría del Trabajo. Bueno, pero sí te comentaba que hay un factor que incide en la vulnerabilidad de los periodistas, que es el factor económico-laboral. Entre mayor precariedad de un periodista en sus condiciones económico-laborales, menos capacidad tiene el periodista, más vulnerabilidad tiene el periodista y menos capacidad tiene el periodista para atontar una amenaza. Te pongo un ejemplo. El caso de Gregorio Jiménez, un periodista que fue privado de la vida en el municipio de Villallena. Es un periodista que tenía una contratación irregular de su empresa y que para que le pudieran pagar 25 pesos por nota, él le pedían notas, digamos, de alto impacto o sensacionalistas. Entonces, Gregorio Jiménez, para poder cobrar 25 pesos, tenía que dar información que implicaba un alto riesgo para él. Estamos hablando de que por su situación de tanta precariedad y tanta necesidad que tenía el periodista, acepta esas condiciones. Por cierto, Gregorio no tenía tampoco profesionalización en el ámbito del periodismo. Acepta las condiciones sin saber, sin dimensionar los riesgos en los cuales se está involucrando. Un periodista muy profesional te conoce todos los riesgos y sabe los escenarios, sabe con qué semántico, qué no. Pero alguien que no tiene esa profesionalización difícilmente conoce, digamos, los contextos. Algunos empíricos sí tienen mucha experiencia, también déjame decirte, y más que los que estudiaron. Bueno, pero en el caso específico te digo que él tenía esa situación, esa precariedad. Pasa la agresión, de la cual él es víctima, y la familia se queda en el desamparo. La empresa lo desconoce como trabajador, dice que ni siquiera era, ¿no?, que era un colaborador irregular. No, este, la familia se queda en el desamparo, como te decía. Entonces, te das cuenta que hay varios factores que se van vinculando, ¿no?, con el tema económico-laboral. No solamente para que el periodista, antes de que tenga una agresión, o para que él pueda frotar una agresión, sino con la secuela que deja una agresión en la familia, las condiciones económico-laborales son importantes, ¿no? Este, como te decía, la problemática es, en general, digamos, del gremio periodístico. Yo te puedo decir que un 90% del gremio periodístico, si no es que más, está en irregularidad. Hay un mínimo de ley que establece el salario que debe tener el periodista en medio impreso o fotógrafo en medio impreso, y ni siquiera ese se cubre, ni siquiera ese mínimo de ley. Las empresas violan la ley, las empresas también tienen esquemas de outsourcing, ¿no?, que son irregulares para el caso concreto de la actividad periodística. Entonces, son muchos fenómenos, no hay prestaciones. Entonces, son muchos fenómenos, Natali, que crean estos elementos, esos factores, como te decía, que impactan a la actividad, y de la cual es otra vertiente que nosotros estamos atendiendo dentro del marco estratégico de trabajo. Ok, perdón, perdón por mi interrupción, pero se me hacía importante consolidar la condición económica, la propuesta que se está haciendo en el Congreso, sobre los salarios que veía que era parte de esa propuesta que se hacía. ¿Pondría Veracruz como punta de lanza, por lo menos, en la atención a los periodistas? Sí, con la diputada Marietta y esto trabajamos dos temas, que es una adición para crear un capítulo especial del trabajador periodista dentro de la Ley Federal del Trabajo, que es, digamos, que la norma secundaria del artículo 123, apartado A de la Constitución en relación al tema laboral de los trabajadores en México, esa es una propuesta. Esa es una propuesta que se mandó del Congreso local al federal, y tendría que valorarse allá, o sea, eso también depende mucho de la voluntad política de la federación. Y hay otra que es una propuesta de adición para que en el artículo 67 de la Constitución política local se agrede dentro de las facultades atribuciones de la Comisión la materia de favorecer la garantía de los derechos laborales de los previstos. Esa no la tenemos en este momento. ¿En el país ya hay alguien, algún Estado que maneje estos criterios? No. Si se lograra esta reforma constitucional a nivel local, sería un gran avance. ¿Por qué? Porque tendríamos nosotros ya una base legal, digamos, una atribución que podríamos ejercer en relación al tema laboral. Por ejemplo, nosotros ya podríamos pedirles informes a las autoridades del trabajo, incluso, a lo mejor, hasta habría que verlo, si podemos hacerlo directamente a las empresas, de las condiciones en las cuales laboran los periodistas. Ya podríamos tener, digamos, esas facultades, porque ya nos lo harán, ¿no? La autoridad ya nos lo hará, en este caso, la autoridad legislativa. Y ya podríamos, con todas las de la ley, ahora sí, exigirles ayuda, decirles, ¿sabes qué? Dame informes de tus trabajadores periodistas, ¿cuál es la situación? Y ya empezar a dar reportes, incluso acceder a mucha información que pudiéramos darle vista al INSS, al hospital de trabajo, a las inspecciones, a hacer informes. Es parte de una labor que poco se conoce. ¿Qué otras acciones ha realizado esta institución? ¿Qué se ha hecho también? Y que creo que no han tenido ese impacto en los medios. Porque por lo menos esto que me comentabas, no recuerdo haberlo visto reflejado como otros temas que he visto que se han posicionado hasta las primeras planas. Dime, ¿qué otras acciones ha tenido la Comisión? Bueno, estamos en eso, te digo, nosotros fortalecimos un programa que se llama programa preventivo. Que ese es un programa para mí clave, porque lo que yo estoy haciendo es, a ver, prepararse para los escenarios que tenemos. Si estoy hablando de que los riesgos tenemos una serie de deficiencias estructurales, también los medios, y de vulnerabilidades, que precisamente los exponen a los riesgos, entonces lo que nosotros estamos haciendo es un programa preventivo. Yo prefiero invertir acciones, recursos, en acciones de prevención a tener que estar después pagando las consecuencias de situaciones que se nos presenten. El programa preventivo es muy amplio. Abarca desde la implementación de medidas de reforzamiento de seguridad en instalaciones de medios, también dar equipamiento a periodistas de seguridad y de protección, abarca capacitación en materia del nuevo sistema, abarca protocolos, abarca lo que yo te decía, la profundización, abarca una serie de políticas también de coordinación con instancias como seguridad pública, fiscalía de Veracruz, el mismo gobernador. Entonces nosotros estamos allegándonos mucha información, por ejemplo, para tener una base de datos. Esa base de datos la estamos todavía procesando, de la cual vamos a derivar mapas de riesgos. Esos mapas de riesgos nos van a permitir a nosotros identificar a actores de riesgo o amenazas a la actividad periodística. Muy concreta. Estoy hablando de actores políticos, actores criminales, fenómenos también que se estén presentando, prácticas que se estén generando. Me refiero, por ejemplo, a este tema que hay de las corporaciones de seguridad, policía naval, recientemente hubo un incidente con periodistas. Todo eso lo estamos procesando, estamos haciendo un ampeo y a partir de ahí vamos a implementar otras políticas y otras acciones. ¿Con quién? Con el secretario de Seguridad Pública, con el fiscal de Veracruz, con el gobernador, con la legislatura. Vamos a hablar con el mecanismo también. Bueno, ahorita estoy hablando, estoy viendo si podemos hablar ya con el visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es trabajar antes de que pasen las cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!